Leticia se enfureció al enterarse de que el acuerdo secreto entre Felipe y Eva Sandun seguía vigente. Hace 16 años que Felipe Vic contrajo matrimonio con Leticia Ortiz Rocasolano, una etapa que ha estado llena de altibajos, con numerosos rumores de divorcio que les ha ido acompañando a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de todo han mostrado ser un matrimonio sólidos. Sin embargo, antes de iniciar su relación con la asturiana, el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía tuvo varias novias, de las cuales poco se sabe en la actualidad. Te contamos qué ha sido de todas sus exnovias. Isabel Sartorius, una relación de dos años. El primer amor de juventud de Felipe Vic fue Isabel Sartorius. La madrileña era, a priori, perfecta para llegar a convertirse en el futuro en la sucesora de la reina Sofía. Ella era hija del marqués de Marinho, por lo que tenía sangre azul y era vista con buenos ojos por parte de los por entonces reyes de España. El príncipe tenía por aquel entonces 21 años y, aunque había tenido alguna otra relación previa, este puede considerarse su primer amor de verdad. Fue una relación que duró hasta 1991, dos años después de que comenzase, tal y como confirmó el propio Felipe de Borbón. Sin embargo, hay quienes aseguran que, a pesar de sus palabras, duró hasta el año 1993 a pesar de que éste lo negase. Las razones de que la relación llegase a su fin se desconocen, aunque pudo afectar que el ahora monarca se fuese a estudiar fuera. Ella era tres años mayor que él. Dedicada a la asesoría emocional. Tras finalizar su relación con el por entonces príncipe de Asturias, Isabel Sartorius dio un paso al frente en el mundo del arte. Lo hizo mediante un curso en Londres, donde encontró el amor en Javier Fitzjames Stuart y Soto, el conde de Montalvo. Con él tuvo una hija nacida en 1997, Mencia Fitzjames Stuart, pero la relación también terminó. A lo largo de su vida ha pasado por diferentes problemas de salud y, en 2012 publicó por ti lo haría mil veces. Este es un libro autobiográfico en el que hace referencia a su relación con Felipe V. En 2017 comenzó una relación con César Alierta, expresidente de Telefónica. Además, en el terreno laboral decidió dedicarse al coaching, contando con su propio negocio llamado Gabinete de Coaching Emocional Isabel Sartorius. Gigi Oward, la exnovia modelo de Felipe V. Una vez que finalizó su relación sentimental con Isabel Sartorius, la siguiente conquista de Felipe V fue la modelo estadounidense Gigi Oward. Las fotos de ambos juntos por Nueva York fueron filtradas y muchos apuntaban a que podría ser la futura monarca. Sin embargo no duró demasiado y, en menos de un año, la relación llegó a su fin por la presión de los medios. Tienes que ser una persona muy especial para poder lidiar con la intensidad y la invasión de la prensa, y yo no era esa persona. Soy muy discreta y eso no era para mí. Aunque no lo creas, sigo teniendo miedo a la prensa. Me sorprende que pueda seguir despertando interés, pero también me aterra, llegó a confesar en el año 2017. En la actualidad es una exitosa empresaria del mundo de la cosmética y continúa viviendo en Nueva York. Cuenta con su propia marca y se encuentra centrada tanto en su empresa como en su familia. Además, es madre de Southworth, un niño de siete años que tuvo como madre soltera, mediante un donante anónimo. Gwyneth Paltrow, un amor de verano. La exnovia más famosa de Felipe Díez Gwyneth Paltrow. El actual monarca español mantuvo una relación fugaz con la actriz californiana en el año 2002, cuando la estadounidense estuvo de vacaciones en Mallorca. La relación se hizo rápidamente pública, pero tras conocer esta que el príncipe heredero se veía a escondidas con su anterior pareja, Eva Sandnum, decidió cortar. Además, no estaba dispuesta a soportar la presión de ser princesa. A nivel profesional es una actriz y cantante ganadora de un Oscar que tiene una dilatada trayectoria en el mundo del cine y la televisión. Sus últimas apariciones en la gran pantalla han llegado de la mano de Los Vengadores, la película de superhéroes americana. Gabriela Sebastián Derice, la relación no confirmada de Felipe B. Gabriela Sebastián Derice, la hija del embajador de España en Alemania, también mantuvo una relación sentimental con Felipe de Borbón. No obstante, esta nunca llegó a ser confirmada. La relación no duró demasiado tiempo y todo terminó cuando el actual jefe del estado conoció a otra joven llamada Viviana Corcuera, aunque Doña Sofía se encargó de desmentir la relación en Mallorca. En la actualidad, Gabriela está alejada de los focos, siendo parte del gabinete de presidencia en acción. Eva Sandnum, la última novia de Felipe B. antes de Leticia. El 14 de diciembre de 2001, Felipe B. anunció, aprovechando un encuentro con periodista en el Palacio de Zarzuela, que su relación con la modelo y publicista noruega Eva Sandnum había llegado a su fin. Por aquel entonces aseguró que por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida. La decisión ha sido tomada libremente y de mutuo acuerdo. De esta manera se comunicó la finalización de una relación que duró cuatro años y que nunca llegó a confirmarse de forma oficial. Sin embargo, era un hecho que estaban juntos, después de verles en varias ocasiones, como en la boda del príncipe heredero de Noruega, a A con Magnus, con Mete Marit. Por aquel entonces se publicó que Juan Carlos y Doña Sofía no habían dado el visto bueno a la joven y que eso provocó su ruptura. Alejada de los focos. A pesar de su relación fallida con Felipe B., Eva Sandnum se ha referido al monarca en muy pocas ocasiones. Sin embargo, sí llegó a asegurar que no le gustaba estar siempre observada, ya que valora la privacidad. A nivel profesional, decidió poner punto y final a su carrera como modelo en el año 2000, centrándose por completo desde entonces en el mundo de la publicidad. Desde entonces trabajó como creativa en diferentes agencias hasta que en 2019 emprendió su carrera en solitario. Actualmente es consultora de comunicación y miembro de la Junta de la Federación de Esquí. En el terreno sentimental encontró el amor en Torgeir Vierdal, un publicista con el que tiene dos hijos. Las otras relaciones de Felipe B. Además de las relaciones anteriormente mencionadas, Felipe B tuvo otras que, aunque nunca llegaron a confirmarse, sí se habló de ellas con fuerza. Una de ellas es la que mantuvo con Yasmeen Gauri, la novia más exótica del hijo de Don Juan Carlos y Doña Sofía. A esta la conoció en los Juegos Olímpicos de Barcelona y, en la actualidad, está en Canadá, retirada del mundo de la moda y totalmente alejada de los focos. Otra de sus conquistas fue Anna Hussil, una amiga de Victoria de Suecia. Sin embargo, ésta siempre ha sido muy discreta de su vida privada. Actualmente está casada, tiene un hijo y trabaja como abogada. Una tercera que sonó como posible novia del entonces príncipe fue Carolina de Gualdburg. Poco se sabe de ella, aunque en el terreno profesional se encuentra centrada en marcas de lujo. ¡Gracias!